Haz conmigo lo que quieras, rompete y fórmame, hazle una vasija nueva, lo que yo quiero es vencer. Y yo le pongo porque no para ser. Haz conmigo lo que quieras, profórmame y fórmame. Miren, entrar dentro del proceso de Dios es entrar dentro de él. Escuchen, y yo escribía y me sorprendía porque luego lo leía, digo, usted me echa burrillo, me echa nero y todo. Y el Señor me decía, todo o todo proceso en nuestro caminar en la vida, Dios te llevará a estar a veces sentado en el camino llorando. O te llevará hasta con las manos levantadas, dando gracias. Pero el Señor me decía, pero detrás de todo eso estaré dentro. Por eso, dentro de los planes de Moisés, en su capacidad de lo que él había visto, porque hasta que no tuvo un encuentro no entendió. Pero lo que él veía era aspirar a qué? A competir para ser uno de los faraones de Egipto. Sin embargo, el proceso le lleva a ver, y cuando le lleva a ver, empieza a comprender y a entender que no le pertenecía a ese lugar. Escúchenme, y perdónenme que no tengo otra palabra. No ocupes el lugar que no debes. Deja que Dios te plante en el lugar que él tiene. Y cuando, esto me llevó a mí a ver algo tremendo, y tuve que salir llorando. Porque dentro del proceso de Dios, había desierto. Dentro del proceso de Dios, había noches frías. Dentro del proceso de Dios, aleluya, había tantas, tantas y tantas cosas que Moisés no entendía. Pero al final, Dios le llevó a liberar al pueblo. Y quiero predicarles muy sencillamente esta noche. Amén. Y en el capítulo 21 del libro de Juan, aleluya, hay un versículo que a mí me cambió la vida. Capítulo 21 del libro de Juan. Versículo 4. Y cuando iba amaneciendo, Jesús se apareció en la playa. Simplemente, parece que no dice nada este versículo. Tocan la guitarra que la guitarra no está escuchando. Parece que no dice nada. Pero, cuando yo me paré a ver, y dije, Señor, ¿por qué tuvo que ser en la playa? ¿Sabes de dónde venía Pedro? Venía de negar a Jesús. ¿Sabes de dónde venía Simón? Venía de pasar, aleluya, la noche más amarga de su vida. Porque después de negar a Jesús, que dice la palabra de Dios, y dice, Y Simón lloró amarga mente. José, ven, él tenía una promesa, más bien dicho, tenía una palabra profética, que Jesús le dijo. Y le dijo, desde hoy serás pescador de oro. En ese serás, aleluya, hay una relación tan interna de Simón con Jesús, que el primero que camina por las aguas es Simón. El primero, aleluya, en ver resucitar a la hija de Jairo, es Simón. El primero en recibir la revelación que era, que el Cristo, ¿quién es? Simón, ¿verdad? El primero, aleluya, en ver la transfiguración, aleluya, ¿quién es? Simón. Y ahora, hermanos, cuando va avanzando, aleluya, el tiempo para que Jesús sea entregado para ser crucificado, aquí hay algo interesante. Se acerca a donde Simón y le dice, me vas a negar. Dice, yo, ¿cómo te voy a negar? Escuchen, dentro de los planes de Simón, estaba ser pescador de oro. Pero dentro de los planes de Dios, estaba que Simón tenía que negarme. ¿Están entendiendo? Aleluya, cuando nuestros planes quieren ser llevados a cabo, aleluya, bajo lo que nosotros visualizamos, o bajo lo que nosotros vemos, pon atención, aleluya, como no se cumpla ese plan que nosotros visualizamos, queremos, o sea, lo anhelamos, atención, oramos para ello. No, no les quiero equivocar, oramos para ello. Y cuando no sale, ¿sabes qué viene? La frustración. Y cuando la frustración viene, puede crear en nuestro ambiente, aleluya, en nuestro caminar cristiano, aleluya, dentro de nosotros, eso es, lo que voy a decir es verdad, una falta de identidad. Y cuando la falta de identidad se posiciona, aleluya, ¿sabes lo que va a crear en nosotros? Aleluya, que nosotros mismos nos defraudamos, y decimos, Señor, si esto es lo que tú querías para mí, no. ¿Sabes qué te voy a decir esta palabra y no te enfades? Dios no cumple antojos, cumple peticiones. ¿Están entendiendo? Aleluya, por eso, cuando ya le dice, me vas a negar, ¿cómo te voy a negar? Yo, imposible, si yo soy un fenómeno, no hay que nombrar. Pero negando a Jesús, aleluya, bendito, perdón, entregado a Jesús, llega allí, y cuando se está calentando, una mujer de las que había por allí dice, te conozco, eres de los que ibas con Jesús, te observo. El que había andado por las aguas, dice, jamás le conocí. Te voy a decir algo, aunque el proceso no es, bendito proceso. Aunque el proceso no lleve a caminar, aleluya, en el valle de la sombra, aleluya, no te quejes. Va bien, levanta las manos y adora al Señor. ¿Por qué? Porque al final, Dios se sale con la suya. Entonces, aleluya, de una manera u otra, Dios va a cumplir su diserio en nosotros. Observen, el hadololoso está aquí, ¿eh? No se crean que Simón no lo estaba pasando bien o no, lo estaba pasando mal, había negado a Jesús. Aquel que había visto tantas y tantas cosas, tantos milagros, lo había negado. Ahora, ¿cómo se encuentra Simón? Se encuentra en un estado de amargura, falto de identidad, confundido y sin dirección. Voy a decir una palabra que quizás, a lo mejor, os suele un poquito extrañar. Pero Dios nos va a meter en lugares, aunque nos duela. ¿Para qué? Para así formarnos, hermanos. Para así darnos las pinceladas de su amor y de su ternura, del diserio de su amor y de su gracia. Las influencias que tenía Simón eran voces por un lado, opresiones por otro lado, la situación que le venía, la repetición, aleluya, del sentimiento herido que tenía, le hablaba y le decía, negado a Jesús, él llegaba a venir a ayudarte. Ahora, lo que no entiendo, aleluya, es que en medio de lo que no entendía, háganlo, por favor, en medio de lo que no entendía, hermanos, Dios sacó un propósito que dentro de los planes de Simón no estaba. Pero dentro de los planes de Dios, ya habría sido finalizado. Mire, ¿sabes que el sueño de José era impresionante? ¿Quién no ha querido tener ese sueño? El sol, la luna, las estrellas, todos inclinados, era un sueño tremendo. Te voy a decir algo, no aguantes los sueños a la gente incorrecta. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque aunque los sueños se los cuentes a la gente incorrecta, tarde o temprano ellos van a hacer el tamborín para que te pongan en el medallito. Mira, a ver, que te voy a decir algo que te va a hacer bien, madre. La noche más cruda de Simón, más dolorosa de Simón, era la que estaba viviendo. Y la que estaba viviendo era el sentimiento de dolor, amargura, rechazo, las voces, aleluya, de la conciencia que le decía, le ha llegado, que ahora Dios va a venir a ir adelante. Sin embargo, se dan cuenta lo que hemos leído, dice, cuando iba amaneciendo, Jesús se apareció en la playa. Hay un versículo en el libro de Jod que dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogases al Todopoderoso, entonces luego Él se despertará por ti y hará prosperar la moral de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterestado vendrá ser muy grande. O sea, el diseño que Dios nos da forma parte de sus planes. Te adoro, Jesús, te adoro, Dios. Miren, yo tengo mi compañera y ella tenía un hermano que era un siervo de Dios, ¿vale? Y de la noche a la mañana, ¿vale? Pues, se va a llevar unas películas que había alquilado. El caso, hermanos, es que no cogía el teléfono, le llamaba a un por teléfono y para no, para abreviar, ¿vale? A los cuatro días nos llama la policía que se le encontró un muerto en el coche, un obrero precioso, siervo de Dios. Escúcheme. No era el mejor momento en mi casa y el mejor momento en mi compañera. Pero una vez, y ello en el coche me dice a mi compañera, dice, José, he aprendido más a morarle que a quejarme. Y yo le dice, ¿por qué? Dice, porque siento tan excelente peso de gloria en mi vida que me da la convicción que en medio de lo que no entiendo puedo ver al mazalero de gloria sujetado a sus dedos. Quiero letarte en esta noche, hermano, y como decía aquel valor, ahora que estamos solos y que no se tiene nadie, de corazón a corazón, necesitamos aprender a vivir dentro, aleluya, de la forma de Dios. A nadie le gusta pasar por malos tiempos, ¿eh? A nadie le gusta, aleluya, pasar por el valle. A nadie. Aleluya, a la gente, a todos nos gusta vivir un tiempo agradable, o sana, bendito el que viene, ron y ron y, vale, pero estar en el valle también es señal de que Dios nos está formando. Estar en ese lugar que no entendemos, aleluya, que nos provoca lágrimas, que nos provoca de alguna forma esos suspiros que salen dentro del alma. Aleluya. Y esas lágrimas que a veces brotan de nuestros ojos. Decimos, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero tengo que decirte algo, como decía Salamanza, no te he terminado todavía, no tienes que estar entre mis manos, sé que no es plato de tu gusto, porque te duele tanto mi traje. Sé que estoy siendo muy exigente, cuantas lágrimas ha cerramado, pero para lo que quiero hacer contigo, que pases por aquí es necesaria. Para con los almas del torno del alfalero, te pondré en una revista, te verás en un espejo y dirás con gran asombro, este no puedo ser yo, que pasija tan hermosa, el maestro se inspiró hacer esta creación. Y yo pondré sobre ti mi sello, pondré mi firma cola de un buen pintor, para que toda la gente que te mire, sepa que de sus manos sepa que de sus manos eres tu su creación. cuando él nos forman, nos da su forma, ¿quiere ser formado por él? ¿Para no quieres ser formado por él? Hay que entrar, aleluya, dentro del dissenio. Me deja preguntarle a Simón, Simón, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que esté, José? He negado a aquel que me ha montado. ¿Cómo quieres que esté? ¿Me encuentro sin planes? ¿Me encuentro solo? Desesperanzado, con un rechazo en mí adentro que no me recibo ni a mí mismo, porque no veo nada dentro de mí que le pueda ser agradable. Pero te tengo que soltar algo de corazón a corazón. En medio de nuestras bajezas, la gracia de Dios, aleluya, aparece. Y cuando aparece, aleluya, en aquella noche, observen, porque esto es poderoso, y mientras iba apareciendo Jesús, se apareció en la plaga. Luego día, escuchando decir a un varón, decía, primero el Señor, aleluya, te bendice, después, te parte, y después, te comparte. Mi alma te adora, Dios. Sánite, Dios. Primero tenemos que ser, presentados, santo tú eres, después partidos, y después compartidos. Amén. A Simón tuvo que partirle en dos. Te adora mi alma, Dios. ¿Por qué? Porque estaba muy entero. Muy bien. Aleluya, ¿quieres empezar a ser usado? Sí. Eso lo quieren 13. Aleluya, ¿quieres empezar a ser usado? Amén. Dejemos que Él nos parte. Amén. Dejemos, aleluya, que Él nos conja. Porque te voy a decir algo, aleluya, y esto a mí me hizo de llorar el otro día. Dios tiene tanta calidad que jamás te partirá con un cuchillo, sino te romperá con las, con las, con las yemas de sus dedos. Y lo hará con tanto cariño que aunque te duera, tendremos que postrarnos y decirle, solo te sientas. Aleluya, no tratemos de entender a Dios. A Dios no hay que entenderlo. Hay que obedecerle, Señor. Aleluya. Simón, ¿cómo estás, José? Me encuentro sin ganas de nada. Pero si Él apareciera y me diera la oportunidad, aleluya, de tenderme su mano cariñosa, yo le diría, Señor, aunque me duela, trátame, aunque no entienda, detén tu mano en mí. Aunque me queje y llore, hoy me encuentro aquí. con heridas en el alma y con lágrimas que brotan, aunque yo no las provoque. no me voy a quejar más, no me voy a quejar más, no me voy a quejar más, solo hoy quiero decirte, dame tu forma. aunque me duela, y aunque no entienda, yo no voy a hacer mi mirada, solo voy a decirte que tú puedes sanar mi alma, puedes restaurar mi vida, puedes darme tu forma y atender de mí una masija, dame tu forma aunque me duela, dame tu forma aunque no entienda, hoy vengo a ti. Transformame, 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 saca el ombrado y sé que a ver, quiero que tú veas lo que tú ya has terminado. dame tu forma aunque me duela, dame tu forma aunque no entienda, quiero ser conforme a tu deseo, Señor vete a ver el alma de la cena, para hoy es el Dios vivo, cada proceso en nuestra vida, ¿sabes que va a producir?, un excelente peso de amor, para cuando vengan los vientos, los vientos golpeen, y cuando golpeen los vientos tengan que hablarse uno a otro, no entendemos que después de ser todavía golpeado, sigue levantando las manos dando la gloria al Cordero que vive en él. Señores, Simón lo estaba pasando mal. Le voy a hacer una pregunta y quiero que te mires hacia adentro. ¿Quién no lo está pasando mal? No me refiero a la crisis económica, a mí no me refiero a eso, la cosa está muy mal, pero ¿a que comes? ¿Verdad? ¿A que tus hijos mamalos, mameros, están en Alemania, llevan unas zapatillicas y van al colegio? Amén. Amén. No, no me estoy refiriendo a eso, hermanos. Me estoy refiriendo a nuestro adentro. Amén. ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Cómo está nuestra visión? ¿Cómo está el ambiente? Amén. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo nos encontramos? ¿Lo digo? ¿Lo quieren? ¿Lo digo? Amén. No somos tan verdaderos como aparentamos. Porque yo puedo dar una cara que aquí estoy gozando y cuando me vaya de aquí puedo llorar en un rincón que me está rompiendo en Alemania. Algo que está ahí dentro. Pero te voy a decir algo. Miren. Escuché una anécdota, Tito, que me hizo mucho bien. Contaba que un hombre tenía dos vasijas y a una las llenaba, a las dos las llenaba. Y cuando iban por el camino, una de ellas estaba agrietada y tenía agrietas. Y cuando iba caminando, cuando llegaba al lugar donde tenía que regar, siempre llegaba un vacío. ¿Me dejan darle voz a las vasijas? Amén. Una de las mañanas, la vasija que estaba reglada, la miraba a la otra y se sonreía y decía qué importante soy yo. Tengo tanta importancia y tengo tanta alegría en mi vida que siempre que el jefe viene para llenarme de agua, llevo y cuando llevo a todas las flores que me están esperando, cuando ellas me ven llegar, cada una de ellas se golpea y dice ya está nuestra querida amiga la vasija para traernos agua. La otra agrietada, con el rostro desfigurado, la miraba y sentía dolor en ella. Pero, sorpréndanse, cuando entró el que la llevaba, se quedó mirando y escuchando la conversación, le pregunta a la vasija llena, dice, es verdad, tienes el privilegio de llegar siempre llena, pero el hecho de que esta tenga grietas no es que ella no lo deje de hacer bien. Dice, ¿por qué? Dice, porque junto al camino, mientras vamos a regar las otras, dice, la agua que va perdiendo por las grietas va regando todas las flores del camino. En esta noche quiero decirte a corazón a corazón, benditas heridas, aleluya, que él provoca para sanar a otros. Porque las heridas, aleluya, que a veces sentimos en el alma, animan a otros a seguir. De corazón a corazón, basta de tanta quinta. Necesitamos aprender a ser hijos del rey del rey del Señor. Mira, hermanos y hermanas, perdón, hermanos, aleluya, es, es, es esto, porque voy a contar un testimonio que le pasa mucho, y miren, el Yona lo conoce muy bien, hay un gitánico allí que le llaman el tío Lolo, que es un anciano de la obra de España. Bueno, pues este gitánico, de los tres hijos que tuvo, los tres hijos le nacían bien, pero a la edad de ocho o nueve años, pongan atención, les entraba la enfermedad de la esclerosis múltiple, y empezaban los músculos a desgastarse, y quedaban inválidos. El primer hijo se le murió con dieciocho años, el segundo con veinte, que la memoria no me falla, y la última hija, que se llamaba Giovannita, que hoy está en el cielo, se le murió con treinta y dos años. Miren, a esta chiquita la trajeron a casa, y cuando la trajeron a casa, fuimos todos allí, de Cañarroto, todo el mundo, y Madrid entero estaba allí. Pero pongan atención, cuando ella estaba a punto de partir con el Señor, su padre le echó el brazo por encima, y cuando le echó el brazo por encima, la susurró al oído, y le dijo de esta forma, dice Giovanna, dice, doy gracias a Dios, dice, por haberte tenido tantos años conmigo. Te quiero. Dice, pero solo te voy a pedir una cosa, dice, cuando cierres los ojos, y los abres, dice, tendrás piernas. Dice, corre. Dice, y cuando vayas, y le veas, dice, dale un beso y un abrazo de mi parte, y diga que no tengo ninguna queja. ¡Bien! ¡Bien! En esta noche, vengo a soltar una palabra de Dios en el ambiente, hermanos. Hay que aprender a vivir bajo la forma de Dios. ¡Bien! ¡Bien! José, ¿qué nos estás diciendo? ¡Bien! Es que conozco una gitanica de Carlos Roto, que en una semana hizo dos infierros. Perdió una hija con 21 años y un hijo muy joven. Se le murieron siete hijos de la noche a la mañana. Amén. Amén. Y estando en una campaña, un varón de Dios, que está en el cielo, predicó y decía, vengan a mí los cansados, y trabajemos, y yo no pasaré los cansados. ¿Se ve? Aquella gitanica iba con la enfermedad del Parkinson, y una depresión muy grande. Aceptó al Señor. Y al poco tiempo, esa enfermedad se marchó. Amén. Amén. Y hoy está la iglesia de Carlos Roto, donde yo soy. Amén. Tiene ochenta y cinco, ochenta y seis años. Con el pelo plateado, y siempre la verá levantando las manos. Amén. Dando gracias a Dios por ti. Amén. La conozco muy bien. Se agitará mi madre. Amén. Tendría el derecho a quejarme yo, ¿no? Hermanos jóvenes, con 21, con 22, con 24 años, muertos de la noche a la mañana. Hoy quiero decirle que en mi boca y en mi corazón no hay sitio para nada. Porque en vez de venirme abajo, os puedo decir a Ocadiel que Dios es mi fortaleza. Amén. 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 Cuando el enemigo viene a susurrarme, yo le digo, te equivocaste de campaña. Gloria a ti, Jesús. Te equivocaste de terreno. Gloria a tu nombre. Aquí vas a perder el tiempo. Amén. Hermanos, en esta noche, de corazón a corazón, dejemos que nos forme Dios a su frente. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Dios me dijo, vengo a cumplir lo que te dije. Amén. Ahora sí estás preparado para ser un pescado de antes. Amén. En esta noche, de corazón a corazón, quisiera decirles algo que siento muy fuerte. Dios no hace daño a nadie. Lo voy a decir otra vez. Dios no hace daño a nadie. Amén. ¿Sabéis por qué? Porque todos los que estamos aquí, somos sus hijos. Amén. El ADN del Padre corre por nuestras perlas. Amén. 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 Y en esta noche, de corazón a corazón, necesitamos que Dios nos irá a tratar. Amén. 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 Santo, santo, santo y digno, cordero de Dios. Santo, 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 santo y digno, cordero de Dios. Jesús, imprescindible eres tú, vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nada me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí amándote, pegado aquí amándote. Me quedo aquí amándote, pegado aquí amándote. Me quedo aquí amándote, pegado aquí amándote. El precio de mi alma te ha costado, el precio de mi sangre bajó tus manos y me romparé la mano. Me faltó aquí amándote, componiendo canciones. Me acordé, despierta de la gloria, porque eres olvidable. Eres igual a la alma, el precio de mi alma te ha costado, comprendió. Eres igual a la alma, el precio de mi alma se acerque y derramar el alma, cantando te a la boca, componiendo canciones. Corazos de gente de la gloria. No, des une, es igual a la alma, el precio de mi alma, cantando te escutarte. No, dirt. No, de todo, spider se acerque y derramar el área, con unativesigná en la gloria, Lo eres igual a la alma, este lugar hereistero, yoté, apuntado aquí amándote. Yoté, apunté, apunté, amándote. Cuando te busco, me llena de paz. Sánchez mi alma, de tu lugar. De dulces aguas, de tu mar, te vas. No se puede comparar a todo lo que me ofrece el mundo. Oh, 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 oh. Como el guay se esparirá. Un paso de salón. De dulces aguas, de tu mar. 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 ¡Gracias! Aleluya Escuchen hermanos Toda persona que haya entendido Lo que el Señor ha hablado de esta noche En el lugar que estás te vas a poner de pie Si tú necesitas ser un área de tu vida Aleluya Donde necesitas ser tratado En ese área, aleluya Donde el Señor quiere empezar a fortalecer Aleluya Donde el Señor quiere empezar, aleluya A formarte En el lugar que estás te vas a poner de pie Aleluya, si no hay nadie Mejor que mejor Yo ya estoy de pie porque necesito la forma de Dios Aleluya En esta noche necesitamos entrar dentro de su De cobertura y de su gracia Te honramos a ti, Jesús Te honramos a ti, Señor Solo en tina gloria, solo en ti Solo en tina gloria, solo en tina gloria Solo en tina gloria, solo en tina gloria Solo en tina gloria, solo en tina gloria El día a día vas a cenar lo que te va a hacer bien Dale un abrazo a la persona que está a tu lado Dale un abrazo a la persona que está a tu lado Señor en esta noche Es tu nombre, aleluya Es tu nombre, aleluya, aleluya, aleluya Mira si tienes que salir de tu lugar Para ir a abrazar a una persona, salvo Solo en tina gloria, Jesús Valor Mi alma Aleluya Aleluya Echame un abrazo por encima a la persona que está a tu lado Cierra tus ojos Padre en tu nombre, Señor Te hemos venido a honrarte a ti Mira cada hombre, Señor, que está aquí en esta noche Que tu Espíritu Santo venga Dándonos tu diseño Venga dándonos, aleluya, a esa forma que tú solo sabes darnos, Señor Gracias por tanto valor aquí en esta noche Yo levanto baseado y puro fortificado Y reprendo todo demonio que quiera hacer daño a esta gente, Señor Y con el poder de tu palabra, adora En el nombre de Jesús, Espíritu Santo Empieza a traer tu gloria Empieza a traer tu poder Empieza a quebrar toda obra interna del enemigo Que se pierde toda esta sacha satánica Toda obra que el enemigo quiera trazar En contra de mis hermanos Yo lo reprendo Y declaro por el poder del Espíritu Santo Que en esta noche te empiezas a mover Levanta tus manos ahí Tus dos manos por encima de la cabeza Adoran al Señor Adore, 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 adore Adore, adore, adore Sala el cuerpo, Señor Sala el alma Sala el cuerpo, 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 Sala el alma ¡Saname! ¡Saname! Te lo estoy pensando que tú estás en este ambiente Gracias, Señor Gracias, Padre, por el fin y tu Por venir aquí en esta noche, Señor Escúchame, toda noche en la cual que nos vete a Dios, nunca nos dejará ir. Llévate este salmo para la casa, ¿vale? Salmo 30, versículo 5. En la noche será llorado, pero cuando venga la mañana, vendrá el grito de alegría. Amén, hermanos. Disculpenme, quisiera seguir, pero estoy súper agotado. La culpa la tiene ese grito que está ahí. A la duda que no quiere, lo bendiga en el nombre de Jesús. No, hermanos, estoy físicamente cansado. Hace poco estaba ingresado, un día y toda la noche. Aleluya. Y me gustaría tirar para adelante, pero sé, aleluya, que cuando tiré para adelante, lo voy a pasar. Así que espero haberlos hecho bien. Aleluya, que no esté en tiempo. Disculpenme, pero no puedo seguir más. Vale, salud, libertad, que Dios los bendiga. Y hasta otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!